Si vamos en la base de los toros negros, aquí podemos ver a Yami sentado y si hablamos con él nos sale una opción bastante interesante, que es como un minijuego. Entonces, la cosa es, y hago este vídeo para explicaros cómo funciona este minijuego, ya que si hacéis una racha de 10 gente vais a ganar gemas incluso. A racha de 7, si ganáis 7 veces seguidas vais a obtener 60 gemas, pero si ganáis 10 veces seguidas vais a obtener 120 y en total son 180 gemas por la cara de gratis, así que a los que os interese ahora os voy a explicar cómo funciona esto. Aquí tenemos el tablero para jugar y cuando clicamos aquí salen las cartas. Ahora, ¿cuáles son las reglas de este juego? Lo que tenemos que hacer gente es vaciar nuestra mano antes que Yami. Por cierto, un saludo a Joseph por explicarlo antes en un directo, que lo vi y lo entendí, porque yo, a mí lo que me fallaba gente es que pensaba que era por turnos y no, este juego, este minijuego es a tiempo real. Y la cosa es que se te acaben las cartas antes que Yami, y cuando pasa eso ganas la partida. Así que le damos caña y fijaos, salen cartas. Ahora mismo voy a hacer pausa para que no avance porque si no es que voy a perder. Lo que ha salido en el tablero es una carta de 4 y una carta de 7. Y nosotros tenemos aquí cartas aleatorias que nos han salido y Yami tiene las suyas. Lo que hay que hacer es poner nuestras cartas en el medio, pero hay una regla y es que solo podemos poner las cartas que sean uno más alto o uno más bajo. Por ejemplo, en el caso del 4, tiene que ser o un 3 o un 5. Pasa lo mismo con el 7, si queremos poner una carta encima tiene que ser un 8 o un 6. Y bueno, habéis visto que he hecho pausa y esto es un truco en verdad gente. Si no procesáis lo suficientemente rápido lo que podéis hacer es hacer pausa y así pensáis que carta poner. Luego resumís el juego y le dais caña y ponéis antes que Yami. Por ejemplo, ahora que sale un 7 y un 4 lo que puedo hacer es poner un 8 en el 7, un 5 en el 4 y luego ver que me sale después, esto y lo otro. Así que le damos caña y fijaos aquí pongo un 8 y aquí pongo un 5. Ahora, habéis visto que tengo un hueco aquí. Lo que puedo hacer es pasar una de las cartas que tengo aquí apiladas en la casilla donde está vacía. Así me hago más hueco básicamente. Fijaos, me ha salido un 7, tengo un 8. Lo que puedo hacer ahora gente es poner un 7 aquí y seguir. Siempre es más alto o más bajo a 1. Este ha puesto un 8. También lo que se puede hacer, por cierto, por ejemplo, si tenemos cartas repetidas del mismo número podemos ponerlo encima, podemos apilarlas, ¿de acuerdo? Así que aquí tengo un 12 y aquí tengo otro 12, puedo ponerlo encima. Y fijaos que Yami ya no se mueve. ¿Por qué es esto? Porque básicamente no tiene más cartas por jugar y yo tampoco tengo porque por lo que estamos viendo no me sale uno más alto o bajo que 8 o que 5. Lo que tengo que hacer aquí es otra vez sacar otras cartas del medio. Y en ese momento justo hay que pensar rápido. Tenemos que poner las cartas antes que Yami. Siempre, gente. Esto es rapidez. Le damos un 2 y un 7. Aquí ponemos un 8. Y creo que ya está porque me da a mí que no cae, ¿verdad? Bueno, los 11 podemos juntar así, ¿veis? Sale otra carta, un 9. Y ahora yo puedo poner un 9. ¿Por qué me ha salido? Yami tiene un 10, cosa que va a poner el 10 de cabeza y cuando ponga el 10 yo voy a poner el 11 y el 12, gente. Fijaos. ¿Vale? Lo preparamos. Pimba y pimba. Y ahora, oh mierda. Tenía que haber puesto... Bueno, así también está bien. Ha puesto un 12, qué cabrón. 13, un 1. ¿Vale? Porque esto no os lo he dicho, pero 13 es el máximo. Entonces, cuando llegas al 13, cuando toca el número más alto, gente, lo que pasa es que el próximo que viene, como ya no hay más, se resetea. Después de 13 viene el 1 otra vez. Por eso pones 1 más alto, que 1 más alto a 13 sería un 1 y 1 más bajo sería 12. Por eso me ha dejado poner el 1. ¿De acuerdo? Y luego por lo demás, pues hay que ir haciendo. Mierda, me lo he liado. Aquí podemos poner un 2. Hay un 1. ¿Vale? Aquí un 3. Y... Creo que estamos bien. Yami está haciendo sus cosas. Más o menos vamos igualados. Espera que pone el 1, pero... Mierda. Es que esto es malo. Vale. A ver, gente. Ahora necesitamos un 8, un 10 o un 6. Veremos qué sale. Hay que hacerlo rápido esto. Vale, 10, 9, ok. 11. Necesitamos un 6, sí o sí. Es la única que necesitamos. Bueno, un 4 o un 6, gente. Una de esas dos. Un 4 aquí. Genial. Vale. 5. Vale, no lo puedo poner. Un 6 y un 5. Ya está. Hemos ganado. Y así es como funciona este juego. La cosa ahora es, cuando hemos ganado podemos pasar al siguiente. Y la cosa es, gente, hacer esto todo el rato. Llegar a racha de 10 y sacar las gemas. Pero bueno, consume de su tiempo. Y esto es lo típico que lo haces cuando tienes estamina y no tienes nada que hacer. Pues os ponéis a hacer esto, gente. Y os sacáis cositas. Pero si no, tampoco es como muy obligatorio. Lo bueno que son gemas, ¿no? Y al final, si necesitáis, yo que sé, por ejemplo, ciento y pico, podéis venir aquí, sacarlo y lo tenéis para hacer la tirada. Pero bueno, es una cosa que a lo mejor a alguno le confunde, no lo puede entender bien y que sepáis que esto es como funciona. Si tenéis más dudas sobre el juego, os podéis pasar por Discord. Y hay gente que puede resolver vuestras dudas. O si no, yo también estoy y también os puedo ayudar. O si no, también os podéis pasar por los directos que hago y ahí podéis preguntar. Y también os ayudaré. Así que nada más, gente. Espero que os haya servido de ayuda. Si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile, os podéis suscribiros al canal. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao.